Música Escuchemos a Rafa Márquez que habla un poco de este tema y también escuchemos a Marco Fabián de la Mora La preparación para el Mundial, creo que vamos por buen camino hay que tratar de mantener ese buen nivel y bueno, hacer un gran papel Yo creo que si es un partido importante pero más que nada es tratar de prepararnos bien para el Mundial La selección no ha perdido desde que llegó Miguel y bueno, seguir con esa hegemonía, tratar de llegar lo mejor posible al Mundial y bueno, en lo personal tratar de mostrarse para poder ganar su lugar Creo que cada partido tiene que ser así, hoy no tiene que ser nada especial sin duda estoy jugando un boleto, pero bueno, no es por un partido que vaya a ir o no va a ir al Mundial Creo que es un proceso, hoy estoy acá gracias a mi trabajo que he hecho en mi club y bueno, voy a aprovechar la oportunidad, eso sí está claro Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina Gracias por ver los siguientes videos en Adrenalina ¡Chau! 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 ¡Chau!